Dentro de unos baños de vapor fue localizado el cuerpo sin vida de una persona, la cual se desconoce en las causas de la muerte. Fue la noche de este sábado cuando al 911 reportaron que en los sanitarios públicos, ubicados en la calle Hidalgo, esquina con Rosas Moreno, había una persona inconsciente. Socorristas llegaron al lugar donde pretendieron brindarle los primeros auxilios a un adulto mayor, pero confirmaron que ya había muerto. Aunque se desconocen las causas de la muerte, presuntamente se debió un paro cardíaco. La zona fue acordonada por los elementos de policía de investigación para que realizaran las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuaron el levantamiento del cuerpo y lo llevaron al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley y determinar las causas de la muerte. Gracias por ver el video.